Bienvenidos a un nuevo episodio de EPB Chat Podcast, un espacio donde exploramos el mundo de la comunicación visual y el cartelismo. En cada episodio nos adentramos a conocer sobre las historias, las experiencias, los desafíos y sobre todo las tendencias del arte y la comunicación. Yo soy Gaby y te invito a unirte en este apasionante conversatorio sobre el moralismo de Cuando las Paredes Hablan. Antes, quiero agradecer a nuestros auspiciantes a Live Studio por acogernos como siempre y sobre todo ustedes, por seguirnos e escucharnos y sobre todo ser parte de esta gran comunidad. Muchas gracias. Además, les recuerdo que muy pronto tendremos el concurso del Ecuador Poster Bienal 2024, donde tendremos varios talleres y conferencias con grandes invitados. No se olviden de inscribirse y estar atentos a nuestras redes sociales para conocer cada detalle. En este vibrante episodio de nuestro nuevo podcast, conversaremos del fascinante mundo del muralismo. A lo largo de la historia, las paredes han sido lienzos que narran historias, emociones y expresiones culturales. Dentro de este conversatorio, nos daremos cuenta cómo el muralismo va más allá de la pintura y se vuelve un medio de comunicación. Junto a Andrés de la Bastida, nuestro invitado del día de hoy, conoceremos cómo los murales desde los que adornan la calle, hasta los que han dejado una grande huella en la historia, se convierten en una forma única de diálogo entre el arte y la sociedad, transmitiendo mensajes que transcienden en el tiempo y en el espacio. Bienvenido Andrés a este episodio lleno de historias por contar. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Para comenzar, quiero conocer un poquito más de ti. Cuéntanos sobre tus experiencias, cómo te has desarrollado en el ámbito del diseño gráfico. Listo, pues sí, mucho gusto. Yo soy Andrés, me conocen como Cast. Cast era mi apodo desde pequeño, sale de Castor, es el diminutivo de Castor y pues se vuelve mi nombre artístico. Pues sí, yo vengo dibujando desde que soy pequeño. El dibujo siempre fue una parte como muy importante de mí. Creo que fue una herramienta que calmaba mi ansiedad desde pequeño y lo usaba más que nada como para dormir. Y poco a poco fue creciendo. Yo tuve la oportunidad de estudiar arquitectura, aunque me hubiese encantado estudiar bellas artes, pero digamos que te le tenía mucho miedo a dedicarme solo al arte. Estudié arquitectura, la arquitectura fue increíble porque dejó unas bases muy claras de diseño. Realmente una vez un profesor nos dijo que si puedes diseñar una casa, ¿por qué no vas a poder diseñar una lámina, un logo, una entidad o algo así? Y creo que esa fue la clave un poco para adentrarme en el mundo del diseño, el arte y poder vivir ahora como artista. Chévere. Una pregunta. Bueno, para iniciar con este tema, sobre todo arraigado más al muralismo, ¿cómo inicias tú el involucramiento dentro del muralismo? Entiendo que obviamente estudiaste arquitectura y ahí tuviste este espacio de abrirte al diseño, pero ¿cómo ya llegaste a decir quiero hacer murales y a eso quiero dedicarme? Ya, Hugo, hace, ¿qué será? Como el 2018 por ahí, Quito estaba sufriendo un auge montón de nuevos muralistas. Había como por primera vez en Quito se estaba llenando de mucha gente que estaba empezando a hacer murales. Y yo estaba acabando de hacer la tesis y justo me junté con otro amigo que tenía una casa abandonada en la Italia por la Mariana de Jesús y armamos este colectivo que se llamaba la Casa Mojo. No sé si alguna vez lo escucharon. Y entramos con mitómana, mitómana artes escénicas que ellos ahora tienen su sede en la Mariana de Jesús. Entramos ellos y entraron mis amigos arquitectos a ver si hacíamos nuestro estudio de arquitectura, arreglar esta casa abandonada llena de fantasmas, a ver cómo salíamos. Y había un montón de espacio en blanco y a todos nos gustaba el arte. Entonces empezamos a hacer activaciones de poesía, activaciones de teatro y por ahí se nos ocurrió hacer un festival de música que tenga arte urbano. Y claro, nosotros, a mí ya me gustaba la escena de muralistas y de grafiteros y cualquier expresión de street art que se estaba dando en Quito. Y pues inventamos un montón de artistas de la escena a que pinten nuestra casa. Y para mí fue así, me quedé loco, como verles pintar, verles hacer, usar el aerosol más que nada. Y se acabó el evento, pintaron todas las paredes y sobró un montón de material. Y con ahí con mis amigos que estudiamos arquitectura, que estamos sacando de la tesis, cogimos estos materiales y atrás de la casa nos pusimos a experimentar. Entonces podría decir que ese fue mi primer mural, que aunque era un formato súper chiquito, me permitió como acercarme al medio, coger las herramientas, equivocarme y darme cuenta de qué es. Y fue increíblemente divertido. Además, como yo ya sabía dibujar, ya sabía un montón de diseño, pues elegir colores y fluir, fue súper chévere. Sí, justo eso te iba a preguntar, ¿cuál era tu primer mural? Pero entiendo que fue en este espacio que me cuentas. Y tienes más o menos como una idea, o bueno, una idea, más bien recuerdas qué fue lo que hiciste esa vez. Creo que hice como un peluche estilo osito, cualquier cosa, la verdad, ni me acuerdo bien. Pero, o sea, y tampoco le cuento como mi primer mural, porque habré pintado unos 20 minutos. Pero, pasó que será un mes de eso, y en diciembre, en esta época súper rara, que es entre el 25 de diciembre y Año Nuevo, donde el tiempo es rarísimo, en el Supercines, antes de que cierren esta plaza, habían hecho una pintada. Y yo me acercé al Supercines, les dije que quería pintar, les mostré un bocetero, así dibujaba a mano, me dijeron, hazle nomás. Y ese, le cuento como mi primer mural, que pasó justo en esta época, en diciembre. Es un mural que creo que ahorita me demoré unas cuatro horas, y esa vez fueron 13 horas de estar en la pared. Fue increíble hacerlo, llevé mi propia escalera, llevé mis propias cosas, un montón más de materiales de los que necesitaba, porque no tenía idea de nada todavía. Y este igual lo hiciste solo. Este lo hice solo. Llegaron amigos que me acompañaron, gente que estuvo, pero fue estas ganas, estas ansias de empezar, que llegué solito atrás del Supercines a hacerlo, sí. Entonces ahí fue cuando comenzaste y despuntaste. Yo a ese le cuento como el primero. Chévere. Y en cuanto a la elección de los temas para los murales, porque entiendo que, claro, no es lo mismo pintar algo en la calle así súper lindo, a pintar algo con un contexto como mucho más cultural, o quizás histórico, lo que está pasando en el país, por ejemplo. Algo como una protesta, digamos. ¿Cómo seleccionas tú las historias o los mensajes que deseas comunicar? Pues, verás, algo importantazo para eso es cuando yo acabé la U, a mí me encantó que la arquitectura está súper vinculada al urbanismo. Y a mí me encantó ser, o sea, como, ¿cómo hago para ser urbanista? Y me topé que la única forma era hacerse burócrata. O sea, tocaba entrar a un medio. O sea, en este país no hay inversión pública hacia lo urbano. Ajá, que te permita. Perdí una inversión privada, solo inversión pública. Entonces me tocaba meterme en la planificación de territorio, en algún municipio. Y de ahí me di cuenta de cuánto me gustaba el mural y el urbanismo, que el urbanismo se puede hacer súper simple, tan simple como una buena luz, un basurero y una silla, y haces urbanismo. Empiezas a hacer ciudad, a generar espacios de estancia. Y el mural hace lo mismo. El mural permite que alguien regrese a ver un rato y qué pasa aquí, por qué hay esto. El simple hecho de caminar al lado de un mural hace que el reflejo de la luz, y ese mural es amarillo, tú caminas y se te pinta un poco amarillo la piel. Entonces, yo no elijo mis temas como decidí no ser tan político en cuanto a mis temas, sino como es más creativo y que apunte en este lado un poco más abstracto con este reflejo que te digo de urbanismo. O sea, como que genere este sorprender, este darse la vuelta, ver qué está pasando, y generar una especie de encuentro entre el transeúnte y el que se topa con el arte en la calle. Me gustaría poder decirte que elijo mis temas porque quiero arreglar la sociedad, o vamos a hablar de los políticos del país, pero al final es como, en este país que crecí, que está en crisis desde que me acuerdo, creo que lo más importante es ya no hablar de eso, sino es, toquemos este espacio más creativo, a veces hasta más espiritual, a veces como, generemos más preguntas que respuestas al rato de pintar. Y, bueno, perdóname que te interrumpa, cuando, no sé, por ejemplo, bueno, trabajas con gente y obviamente te contratan para hacer murales, ellos te dicen normalmente como, quiero que pintes de esto, o quiero que hagas de esto, o tú tienes como la libertad, o te dan la libertad de expresarte un poco más. O sea, justo como, yo creo que la gente que me contrata o me busca, o sea, entiende que decidí topar este tema más como onírico, o estético que político, entonces se acercan de una sabiendo que lo que yo voy a entregar viene de un lado más, ajá, creativo y no tan contestatario. Entonces, es chévere porque me dicen, ve, la idea de mi bar es como, no sé, esta vez empezó en Galápagos, este lugar está cerca de los lobos marinos, nos encanta la naturaleza, ¿qué puedes proponer? Entonces, como por suerte nunca son tan específicos en lo que me piden, si no saben que lo que van a recibir de mí es, es claro, un juego de colores, un juego de ideas más abstractas, un poco de cosas más locas, que tal vez no digan nada, pero es súper interesante de ver, ¿no? Claro, y justo hablando, bueno, como que del momento creativo y del proceso que tú tienes, ¿cómo planificas tú y ejecutas los murales? Claro, pensando desde la concepción de la idea hasta que finalizas y entregas la obra. Ya, pues sabes que se parece al boceto de cualquier cosa, o sea, como algo que siempre digo que es súper importante, es el boceto es como el plano de la casa. Entonces, hacemos intercambio de ideas con el cliente, entendemos lo que el cliente quiere, el cliente también tiene que entender que al final que si están buscándome a mí, un poco de mi voz va a salir en el pedido de lo que se está buscando, y empezamos con los bocetos así más turros posibles por haber, porque al inicio hacía como bocetos increíbles, les mostraba que no les gustaba y no servía de nada, entonces ahora es como bocetos del cuaderno lo más rough posible, les muestro y vamos con el cliente inmediatamente dando feedback. Ajá, desarrollando con el cliente. Ajá, les gustó este boceto así medio chimbo, este no, lo hago más, desarrollamos un segundo como con línea más limpia, concretamos el boceto blanco y negro, y luego empiezo a color y el mismo proceso, vamos viendo los colores, quítale, cámbiale, me gusta, se imprime, no cambia nada más y empezamos el mural. Ajá. Que ver, entiendo, bueno, que obviamente has hecho murales dentro de Ecuador. Sí. Me comentabas que lo habías hecho aquí en Quito y también en Galápagos, pero, bueno, quería saber si también lo has hecho por fuera, o sea, en lugares afuera de nuestro país. Sí, he tenido la oportunidad de que me inviten a este festival en Mercedes, Mercedes Uruguay, que se llama 33 grados, tuve la chance de ir a pintar allá, eso estuvo increíble. Pude ir a Pucalpa, a Perú, a la Amazonía de Perú, a conocer un poco, ellos tienen una escena de muralismo durísima. Recién estuve en Francia pintando dos murales en una ciudad que se llama Anzi, donde hacen el festival de animación de los más chéveres de Europa. Pude pintar en Lisboa en una subida que se llama La Calzada de Gloria y también pude dejar un poco de murales en Berlín. ¿Y cómo más o menos se manejan los murales allá, no? Porque, claro, aquí es diferente. Yo creo que la gente incluso cuando ve murales, a veces con estas firmas o cosas así, piensa como que, ay, están dañando la ciudad, ya se dañó todo exacto. Pero creo que en otros lugares y en otras ciudades es totalmente diferente, ¿no? Claro, totalmente diferente. O sea, lo que yo pensaría es que la sociedad allá está un poco más acostumbrada a ver el itaje, el graffiti, esto del vandal en su ciudad, como no todas, obviamente, en Europa, en Estados Unidos, de muchas ciudades que son, en cambio, demasiado señoriales y quieren que todo esté limpio igual que acá. Pero hay otras donde la cultura se ha logrado desarrollar que realmente todo está bombardeado de todo y a la gente realmente no le interesa. A mí me gusta esto, no me acuerdo quién lo dijo, pero dicen que cuando una ciudad tiene mucho graffiti significa que la ciudad está vibrando mucho y tienen mucha razón. O sea, significa que hay actividad, que la gente está ocupando las calles. Que tienen este chance a liberarse, digamos. Eso, solo son más años de haberse acostumbrado al arte en la calle, al graffiti, al mural, al street art. Entonces, claro, la gente tiene una respuesta tal vez un poco más entendible. Estamos hablando también de otra cosa como que yo me he dado cuenta de salir del país, es que en otras ciudades ya superamos los problemas del primer mundo, del tercer mundo. Nosotros aún tenemos un montón de cosas que superar para realmente poder regresar a ver el arte y decir puedo comprarlo, me gusta y puede haber un negocio al respecto. O sea, esta vez en Francia que pude ir a pintar, hice una residencia. La persona que sostenía la galería había estudiado un MBA. O sea, era un administrador de empresas que sabía que en el arte había un nicho increíble para hacerlo. Que eso me pareció increíble porque, claro, es una empresa que puede sostenerse totalmente en sociedades donde ya superaron todos nuestros problemas que nosotros tenemos que vivir. Y, claro, como hay profesiones, hay carreras, hay empresas que se sostienen de vender obra. Es una industria realmente. Claro, es muy diferente a lo que, como te digo, vivimos aquí. Por supuesto. Y a lo que me dices con eso. O sea, como cuando tú entiendes que algo es una industria, ya no le ves feo así como que feo que me pintan, sino es como, wow, tenemos esto en mi ciudad. Sabemos que alguien tuvo que pagar un montón para este mural. Total, exacto. Sí, claro, es diferente porque, bueno, normalmente no lo vemos como es arte, sino como es vandalismo. Claro, acá es eso. Dejen mis paredes limpias, así. ¿Qué pasa con los Pikachus? No me lo pongan. Sí, justo. Y, claro, hablando más o menos de este tema, ¿qué desafíos tú has, bueno, específicos, no? Al crear murales has tenido, más bien, dentro de los espacios públicos, por ejemplo. O sea, el desafío más grande siempre es como, estás llegando casi tú como, o sea, a ver, todos necesitamos un baño, un punto de luz, un punto de agua, y es como a veces llegas a las paredes cuando lo haces por tu cuenta sin nada de eso, ¿no? Entonces estás llegando con tu escalera, tal vez tu silla, tu maleta, agua para poder limpiar, mezclar. Creo que ese es el primer desafío más grande, ¿no? Como salir de la casa y decir, a ver, esto es por mi cuenta, tengo mis cosas y voy a caminar a eso y tal vez algo me encuentre. Y siempre te encuentras como desde la gente que te trae pancito y cola hasta la señora que dice qué horrible lo que está haciendo y como a mí me ha pasado hasta la señora de las multas que tenga su multa por estar pintando aquí. Sí, creo que desafíos hay miles, pero creo que el más grande es el empezarlo, el decir, ok, voy a hacerlo, voy a cargar todas estas cosas, voy a invertir un montón de plata en pintura para poder regalarle algo a la ciudad y convencerte a ti mismo de lo que le estás haciendo tiene sentido, ¿no? Como a mí lo que más me costó al inicio de esto era como, claro, mi familia es como, oye, ya, o sea, sigues invirtiendo un montón de plata, estás entregando esto a la ciudad, nadie te paga, estás regalando tu trabajo. Pero de ahí me di cuenta que es como ponerse al servicio, entonces yo creo que mi mayor desafío es conectar con esta parte linda en la que dices, sí, un mural es entregar como desde mi parte lo que yo puedo a la ciudad y de paso hago un poco de urbanismo. Además creo que es chévere, bueno, no sé si te pasa, pero cuando tú ves murales en la calle o, bueno, la gente va pasando, que tengan esa como identificación, ¿no? Que se sientan como, qué chévere esto, qué lindo que está. Incluso a veces no los entiendes del todo, pero lo ves y dices como, guau, esto está chéverazo, o sea, súper bien pintado. O sea, lo que te decía, como capaz ni siquiera regresas a ver, hay gente que ni lo regresa a ver, pero si caminaste al lado de un mural, el sol va a reflejar ese color y ya va a cambiar tu percepción de esos metros en la calle por lo menos. Claro, y bueno, gracias Andrés por compartir con nosotros este espacio y contarnos sobre todo tus experiencias dentro del mundo del muralismo. Antes de que se nos acabe el tiempo, tengo algunas preguntas que el público te ha hecho. ¿Cuál es la importancia del muralismo con medio, respecto al medio de expresión, cómo la gente se expresa? Pues, hay esto, que es el muralismo como, al fin de cuentas, es sacar la galería y democratizarla. A veces el arte se vuelve súper de élite. Y el muralismo, el graffiti, el street art, todo lo que se da en la calle, pues permite que el arte se democratice a todos los estratos. Entonces, creo que ese es el impacto más bonito que tiene, porque permites que el arte deje de ser elitista y dejas que todo el público pueda verlo. Sí, o sea, eso es, sí, justo lo que dices es chévere, ¿no? Que toda la gente tenga acceso a, en realidad, y que todos puedan verlo. Es lindo. Es lindo, sí. ¿Y cuál fue el mural que más te ha gustado a lo largo de tu carrera? Recién pinté, como cuando empecé, el sueño creo que todo muralista es pintar un edificio y hace menos de un mes pude pintar un edificio. Aquí en Quito. Aquí en Quito, ajá. Está en la Juan Lomera y Robles. Y es chévere porque uno, como el sueño del edificio. Es como todo aquel que escala cerros quiere subirse el gran cerro. Y era lo mismo. Yo pintaba paredes y quería subir esta gran pared. Fue increíble porque ya pude contratar una grúa también, como aprender a usarla. Fue horrible. Cagarse de miedo ahí arriba también. Y me dijo, tienes que pintar. También fue increíble porque cuando empecé, el sentimiento dejó de ser de emoción y fue como, ¿a qué me estoy dedicando? Así que cuando me topé, eran siete pisos. Y era como, ¿por qué hago esto? ¿Qué me espera? Pero se acabó el primer día y todo estaba fluyendo. O sea, me di cuenta que todo lo que había empleado en tantos murales que he hecho, estaba como dando frutos de ese rato. O sea, todo estaba saliendo bien porque no estaba improvisando nada. Yo cacho que este ha sido el mural que más me ha gustado porque además de ser un reto de pintar algo gigantesco, fue como eso, aprender estas nuevas formas de controlar mi sistema nervioso también en cuanto a la altura, el reto, la cantidad de pintura que se tuvo que poner. Exacto. Claro. Sí, es una bestia. Es una bestia. Estuvo increíble hacerlo, sí. Espero que se repita también en esta ciudad. Siento que necesitamos más de estos murales grandes, de gran formato. Hay tantas paredes vacías. Y nada, espero que estas pequeñas cosas permitan que se repliquen. Sí, totalmente, porque además los murales dan vida, ¿no? A la ciudad, creo yo. Sí, sí, sí. O sea, muchas veces es como, ves y está pintado y con muchos colores, entonces hace que la ciudad cobre vida. Claro, por supuesto. O sea, es como el, si lo vemos de esa parte, tiene un toque turístico súper bacán. Ajá. O sea, hay distritos alrededor del mundo que son distritos llenos de murales que te atraen. Exacto. Bueno, para terminar este episodio, quiero conocer, bueno, quisiéramos conocer dónde podemos seguir tu trabajo. Sí, dónde podremos seguir tu trabajo, redes sociales, una página web. Sí, creo que Instagram ahorita es lo mejor, es donde más actualizado está todo. Estoy como cast.es o kst.es. Perfecto. Nuevamente, gracias Andrés por compartir con nosotros este espacio. Esperamos poder contar contigo en una próxima edición. Gracias, igual. Agradezco, igual, a nuestros auspiciantes, a Live Studio por acogernos como siempre y a ustedes por ser parte de esta gran comunidad. Y a ustedes, nuestro querido público, no se olviden que muy pronto tendremos la inauguración del evento de Ecuador Post-Terminal 2024, donde tendremos talleres y conferencias, así que no se lo pierdan. Inscríbanse y estén atentos a nuestras redes sociales. Comentennos igual qué otros temas les gustaría tener en el próximo episodio de EPB Chat. Síganos en nuestras redes y activen las notificaciones. Nos vemos pronto. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!